Hay preocupación por el incremento de los contagios de COVID-19 en el país. Guayas, Manaví, Pichincha, Los Ríos y El Oro son las provincias con mayor número de fallecidos. Le siguen Santo Domingo de los Áchilas y Azuay. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Trece horas con treinta y ocho minutos nos acompaña Esteban Ortiz, investigador de salud pública de la Universidad de las Américas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctor. Gracias por acompañarnos. Hola, Gise. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Un saludo a todos. Muy bien. Siempre es un gusto conversar con usted. Doctor, cuénteme, ¿cómo ve usted esto del incremento de los contagios? ¿Algunos sectores médicos dicen que se trataría de un movimiento normal o una acción normal de este virus? Otros dicen que no, que estamos llegando justamente a esa saturación de la que se hablaba que había que evitar. ¿Cuál es realmente la situación y si realmente se conoce, cómo se está moviendo el virus? Bueno, lo principal es un llamado de atención a las autoridades, ya que los datos a manera de datos, que es lo que nosotros utilizamos para modelar y para analizar, usualmente no está disponible. Por lo tanto, es un poco complejo asegurar que la situación actual está yendo, por ejemplo, en la vía que nosotros queremos o la que esperamos o en realidad en la que estamos viendo actualmente. Por otro lado, por ejemplo, nosotros hemos acabado de analizar los datos de mortalidad diaria y definitivamente hasta el día de ayer, que nosotros revisamos los datos del registro civil de las muertes diarias, pues las muertes mantienen una tendencia similar a las que tenían en enero. A ver, yo no quiero aquí tranquilizar a la gente para nada. Las muertes de enero incluían accidentes de tránsito, violencia civil y un montón de cosas que nosotros no tenemos ahora y que seguramente las muertes responden a COVID-19. Pero a lo que yo voy es que el sistema sanitario definitivamente se colapsó hace varias semanas y por eso es que se abren cada vez más terapias intensivas y la idea es irle ganando al avance de los casos. ¿Cuál ha sido el problema en las últimas semanas? Lo que nosotros hemos visto, hemos ido al campo, hemos ido a las provincias y hemos estado en Quito recolectando muestras, es que existió, a ver, una relajación, si se quiere, de las medidas de contención, se dio desde inicios de mayo. Yo creo que el 15 de mayo, más o menos en la fecha del Día de la Madre, pues hubo un contagio muy importante a nivel nacional, eso lo hemos ratificado en el oriente. En Quito responde a que más o menos 15 días después, que es el tiempo de incubación, el tiempo de desarrollo de enfermedad, empezamos a ver picos altos de casos. Y fue justamente en ese momento que empezamos como a relajarnos con las medidas, a salir un poco más, fue justo en ese momento. Precisamente, sí, precisamente la primera semana de junio, nosotros estábamos en teoría en semáforo amarillo, y hoy, esta semana, pues es la semana clave en la cual nosotros veremos si es que en realidad la gente aprendió y sale con mascarilla, está con distanciamiento físico, o en realidad vamos a tener un repunte exponencial de los casos. ¿Cuál es el mensaje que yo quiero dar? A ver, enfermarse es ahorita un crimen de cualquier cosa. Todo lo que podamos prevenir, pues tiene que ser prevenido. Accidentes de tránsito, prohibir el consumo de alcohol, etcétera. Porque el sistema en Quito, pues lo que hizo fue contener los casos que en Guayaquil se presentaron en menos de tres semanas, miles de casos y miles de muertes en Quito, lo prorrapeamos por cinco o seis meses. Bueno, eso era lo que se quería llegar justamente, doctor, a parar. Porque no es que con eso estamos sanándonos, sino que simplemente lo que estamos haciendo es no colapsar, o sea, lo que se quería hacer es eso, precisamente, extender la actitud del virus, que no se contagie tanta gente para poder atender a los que estén más graves, nada más. Pero es el hecho que ahora, después, que, por ejemplo, usted puso el ejemplo de Guayaquil, que Guayaquil se desbordó porque en pocos días, pues, se registraron demasiados contagios y obviamente el sistema de salud no pudo con ellos. Ahora, en Quito está, al parecer, ya llegando al colapso, o llegando al nivel tope la capacidad de los hospitales. Pero, sin embargo, hay unos que dicen, no, en Quito no va a pasar lo que pasó en Guayaquil porque nosotros hemos ido más lento, más como conteniendo lo que usted dice, conteniendo esa cantidad de contagios. Y, sin embargo, hoy ya estamos con los hospitales al tope. De acuerdo. A ver, lo que pasa es que, y mi lectura, y esta, hemos tenido algunas discusiones con otros colegas. Yo, por ejemplo, he discernido con colegas que tienen otra postura. Para mí, lo que estamos viendo en Quito era lo esperado. Ustedes bien lo dijo. Básicamente, hemos prolongado el número de contagios a largo tiempo. Y yo, por ejemplo, he visitado las terapias intensivas en estos días en los hospitales que hemos hecho las pruebas de PCR. Definitivamente están al punto del colapso. O sea, cada noche, si es que fallece una persona, se libera un ventilador. Si es que una persona se va de alta, se llena inmediatamente ese ventilador. Hay gente que está esperando los ventiladores. Pero acordémonos las imágenes lamentablemente dantescas que se veían en Guayaquil, de gente en las calles que no podía acceder a los hospitales, ni siquiera a recibir oxígeno. Eso no se ha dado en Quito todavía. Y aquí viene el llamado de atención a la población. Estamos en el peor momento. ¿Por qué? Porque la gente está afuera y hoy es cuando tenemos que tener mucho más cuidado. Yo creo que el Día de la Madre nos jugó definitivamente una mala pasada. La marcha que hubo el 25 de mayo seguramente aglomeró a gente. También nos jugó una mala pasada. Y no me refiero a las razones de cada una de estas. Simplemente es la dinámica de transmisión. Tú pones a mucha gente en un mismo lugar y es la dosis perfecta para generar lo que estamos viendo. Pero hay que entender justamente que es un riesgo lo que estás haciendo. O sea, el salir, el estar en, por ejemplo, escuchado de fiestas, de padres que han dicho dejemos de salir a los chicos porque han estado mucho tiempo encerrados y resulta que se fueron a hacer un haciendazo y salieron todos contagiados. Y ahí es cuando llegan a casa y seguramente muere el abuelito, muere el padre que era hipertenso, muere quienes tenían afecciones respiratorias. Entonces creo que hay muchas razones por las cuales nosotros o queremos o nos da la gana o necesitamos realmente salir. Pero el problema es que no acabamos de entender lo peligroso que esto sigue siendo. Totalmente de acuerdo. A ver, yo entiendo eso. Todos hemos estado encerrados. Es imposible mantener a una población encerrada, especialmente la gente que requiere comer del día a día, salir a trabajar. Esas personas no pueden contenerse en sus casas. Y esas personas es lo que hemos visto, por ejemplo, en los barrios más populares de Quito. Es donde más muertes hay. Y eso es obvio. ¿Por qué? Porque la gente tiene menos recursos, la gente trabaja al día y no tiene un sueldo mensual que le permite estar en su casa. Y esto de aquí ha sido obviamente el resultado de tratar de alargar, si se quiere, el contagio, de ralentizar el número de casos, disminuir la velocidad de contagio. Y para mí, a ver, y aquí he tenido yo discusiones y me hago responsable de mis palabras. A ver, yo pienso que los datos, pues, son claros. Nosotros no somos un país como tal que podemos manejarnos como país. Tenemos distintos tiempos. Guayas tuvo ya una epidemia, o más bien dicho, tuvo un brote diferente al de la provincia de Pichincha. Y cada provincia tiene que saberse manejar conforme la dinámica de transmisión. Para mí ahorita la solución es esa, ¿no? Doctor, en este punto, con la comparación que usted está haciendo, hay que apuntar algo. Y es el hecho de que cuando Guayaquil superó el nivel de casos y saturó al sistema de salud, recién empezábamos con la pandemia. En cambio, en este momento ya tenemos 50% más camas de terapia intensiva que lo que teníamos cuando Guayaquil se disparó con los casos. Entonces, ahora el enfrentar el COVID es un poco más, no diría fácil, porque nunca será fácil, pero es un poco más factible, digamos que así, o me equivoco. Totalmente de acuerdo con usted. A ver, la idea, acordémonos de tres meses atrás, todos hablábamos de aplanar la curva, aplanar la curva, y aplanar la curva es lo que hemos hecho nosotros. Alargar, ganar tiempo, duplicar las terapias intensivas, contratar más personal. A ver, aquí viene mi, digamos, mi conflicto de interés que no tengo. Yo no trabajo para el gobierno, yo no trabajo para el ministro Ceballos, yo trabajo en la academia, y lo que yo he visto es que, por ejemplo, las camas se han logrado expandir en terapia intensiva a cierto tiempo. Más del 50% de camas. Sí, que ha permitido precisamente que la gente no se muere en las calles, lo que pasó en Guayaquil. Pero yo creo que todavía nos debe el sistema sanitario, no hay intensivistas nuevos contratados. Hoy es cuando pedir ayuda internacional. Pues hoy es cuando yo creo que aquí hay que dejar de lado la política. Los colegas cubanos siempre dispuestos a ayudar deberían venir. El gobierno debería solicitar ayuda de 100, 200 intensivistas que vengan a Quito, que se expanda este aeropuerto viejo que entiendo tiene una mega sala de atención a los pacientes y se vuelva una terapia intensiva para precisamente seguirle ganando el tiempo a la enfermedad. Yo, en mis análisis que hemos hecho, el confinamiento absoluto, digamos, regresar al rojo actualmente, obvio que va a funcionar. Esto es algo que definitivamente funciona porque disminuye la velocidad de transmisión. Pero los casos ya están en la comunidad y nosotros lo que tenemos que hacer ahora es tratar de que esos casos disminuyan en el tiempo y que no se presenten de golpe. Acuérdense que nosotros hemos manejado cientos de casos, pero en Guaya se manejaban miles de casos y por lo tanto hemos o tenemos que seguir manteniendo una disminución en la velocidad de transmisión. Y esa gente que salió a las haciendas, esa gente que se ve con sus amigos, esa gente que sale, es la gente que lleva a sus casas el virus. Hemos visto gente que tiene cargas virales altísimas y no tienen síntomas. Y esos son los que contagian. Exacto. Y ahora, por ejemplo, se habla, el tema de vivir con esto ya tiene que estar en nuestra conciencia, ¿no? Porque no sabemos cuánto va a durar esto, cuándo van a encontrar una vacuna. Por ejemplo, ahora se hablaba de que la dexametasona sería el primer fármaco que puede salvar la vida de pacientes graves con coronavirus. Y se está y ha sido aprobado por la FDA de los Estados Unidos. ¿Cómo cree usted que avanza eso de la de 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 encontrar una cura, de encontrar una vacuna que nos alivie la situación que estamos viviendo hoy en día? Bueno, a ver, yo pienso que el camino hacia la vacuna es interesantísimo. Se han relajado las medidas de del control de la FDA, de la EMA. Hay como ciento treinta y cinco estudios para la vacuna. Unos están en fase uno, otros están en fase dos. Unos entiendo que están ya planificando entrar en fase tres. Y la vacuna para mí definitivamente va a ser la opción más eficaz para contener la enfermedad. El tratamiento, a ver, un antiviral es difícil de conseguir porque el virus vive dentro de la célula. Y obviamente yo tendría que matar la célula para matar al virus. Y hemos visto que con el ébola, con la misma influenza, los antivirales tienen muy pobres resultados. Con estos medicamentos que han salido, por ejemplo, la dexametasona es un medicamento viejísimo. Claro. En términos reales, pero lo que demuestra es que disminuye la mortalidad de pacientes graves. Pero lo que yo busco es que no existan pacientes graves. Pero claro, es una excelente estrategia. La OMS se equivocó nuevamente porque ellos pusieron, lo sacaron a la OMS de los requisitos, del manejo terapéutico inicial. Porque claro, nadie conocía cómo funcionaba la enfermedad. Pero para mí, esa disminución en días, que un paciente se quede cinco días en terapia y no diez, definitivamente es interesante. Y eso se tiene que explorar, eso se tiene que utilizar, siempre y cuando tengamos al menos una base científica que nos respalde y obviamente una objetividad. El uso de cloroquina, hidroxicloroquina, se masificó a tal nivel en el Ecuador que un montón de gente recibió, pero ni siquiera sabemos si es que funcionó o no. Y lo que tenemos que hacer es ver los estudios internacionales que demuestran que aparentemente no funcionó. Entonces, esto es una carrera de todos los días y de toda la información que llega abundantemente a nosotros, a los médicos, a los científicos. Y hay que saberla manejar con mucho tino, ¿no? Sí, es una carrera contra el tiempo, no solo para el sistema de salud del mundo, sino también para los gobiernos. Yo veía, y hablábamos el otro día con un corresponsal en Chile que decía lo que estaba pasando en ese país, en donde se estaba tomando incluso como ejemplo del tratamiento de la pandemia para el mundo entero y de repente se dispararon los contagios, se saturaron los hospitales y empezaron a desesperarse todo el mundo porque ya no sabían qué hacer. A veces pienso, no podemos ser tan duros porque nadie sabe en este momento qué va a pasar el día de mañana y cómo se va a mover y cómo va a actuar este virus. Estamos, como usted dice, así caminando al lado de él y viendo cómo acciona para nosotros reaccionar. Totalmente. Y claro, mi llamado de atención a las autoridades es, tenemos las camas de terapia intensiva saturadas, hoy es cuándo ya pensar en la solución a corto plazo. ¿Cuál es la solución a corto plazo? Expandir las camas en el viejo aeropuerto de Quito, tal vez conseguir ventiladores de Guayaquil, de provincia, donde yo entiendo que hay ya una disminución en los casos y obviamente conseguir personal calificado, que eso es lo más difícil, que es lo que no se ha hecho y es lo que se tenía que hacer ya. Ahora, ¿cuánto cuesta montar una terapia intensiva, por ejemplo, que es muy costoso? ¿No tenemos la capacidad para montarla en el país? Definitivamente, a ver, lo que se necesita principalmente son los ventiladores, que esto es lo más difícil de conseguir, pero entiendo que ya se han donado algunos y obviamente lo difícil es el personal. Intensivistas en Quito, todos están en el sistema público trabajando a tope y en el sistema privado yo creo que existirán 20, 30 personas que están trabajando. A esas 20, 30 personas habrá que tratar de contratarlas en el sistema público a manera de un contrato tiempo parcial, pagarles por horas y obviamente hacer el llamado a la comunidad internacional, porque lo difícil, a ver, la toma de oxígeno y el ventilador hasta cierto punto puede ser solventable, pero necesitamos personal calificado y ahí yo veo que el Ministerio de Salud no ha tomado todavía la iniciativa de buscar ese personal de salud y eso sí me preocupa, porque esa es la parte vital, medular del manejo del paciente. A mí me ponen a manejar un paciente de terapia intensiva, se me muere el paciente, porque es un manejo de especialidad, entonces es más complejo de lo que pensamos. Y sí, y mantener, yo creo que la recomendación a la gente es, sí, estamos todos tensos, estamos todos con ganas de volver a salir, de volver a vernos, pero hay que mantener las distancias, hay que trabajar desde casa si se puede, ahora se ha extendido también el estado de excepción en el país, justamente por eso, porque tenemos que seguir manejándonos de acuerdo a cómo se mueve esta enfermedad. Incluso usted está ahora en casa también recibiendo esta entrevista y se oye a su hijo que está desesperado que quiere hablar con usted. Y sin embargo le agradecemos muchísimo por haberse dado el tiempo desde casa, es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Buscar la forma de trabajar como podamos, pero evitando salir, evitando el contagio, porque es tan irresponsable, es lo que comentábamos con el tema de que los chicos salgan, sí, todos tenemos hijos y nos desesperamos porque están encerrados, porque su juventud, que si no va a ser la fiesta de fin de año, que me parece terrible, que ahorita piensen en fiesta de fin de año, no, pues se quedan en casa. El día de mañana encontrarán la historia de lo que vivieron, que es realmente un tema tan importante y tan difícil para toda la humanidad, que es anecdótico que lo estamos viviendo hoy en día, y lo podemos contar a nuestros nietos, nuestros hijos. Claro, totalmente, y ahí estoy de acuerdo. Es durísimo, yo entiendo, nosotros, yo he salido muy pocas veces, bueno, yo estoy muy ocupado, pero en la casa tenemos que quedarnos los que podamos. Y sí, tiempos difíciles hacen seres humanos fuertes, y seres humanos fuertes eventualmente facilitarán la vida de nuestros hijos. Entonces, hoy es cuando estos jóvenes, que sé que nos están escuchando, tienen que poner de parte y obviamente entender que esto nos va a marcar la vida. Y es un mito histórico que definitivamente nos va a moldear, como ha moldeado la historia de la humanidad. No es la primera pandemia y no será la última, y lo que sí tenemos que hacer es, con la tecnología que tenemos y con la información, fuera muy irresponsable salir a las calles no usando mascarilla, sin distanciamiento físico, porque hoy sí ya conocemos de los virus. Hace 100 años no sabíamos. Hoy sí sabemos, y yo creo y soy optimista, que vamos a lograrlo siempre y cuando seamos responsables, ¿no? Así es, hay que poner de parte. Creo que es el momento en que hay que explicarle a los hijos lo importante que es ser parte de este cambio, de este trabajo que se debe hacer como sociedad, porque allá afuera están ustedes, los médicos, los que están enfrentando esto de cerca, y que muchos de ellos han perdido la vida por nosotros, por los que estamos afuera, y tenemos que ser conscientes de eso. Yo le agradezco muchísimo, doctor, por habernos acompañado y regalarnos su tiempo. Un abrazo a todos. Les mando un fuerte saludo a quienes nos escuchan.